¡Muy buenas a todos gente! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de GTA V y bueno pues en esta ocasión estamos por aquí donde vamos a crear a mi personaje, vamos a crear a Makoto en GTA V porque pues estaba intentando jugar en online y me dice que necesito primero crearme un personaje para poder entrar al online, yo no sabía que eso era necesario pero bueno pues de todas maneras tenía ganas de crearme por aquí un personaje y me dicen que edite a este tipo, no hay otro no me pueden dar otro personaje, este tipo no me cae muy bien que digamos, ya está un poco no sé, a ver venga vamos a editarlo a ver qué podemos hacer, a lo mejor lo puedo cambiar por por uno mejor, ¿qué pasó? ah ya, a ver ahí está, es el 0000001, o sea que puedo tener más personajes, puedo tener el que yo quiera ah y puedo cambiarle su sexo de masculino a femenino, ¡madre mía está re fea! está re fea, está rara ¿no? ¿no creen? la puedo girar, dice que la puedo girar ah que puedo girar su cabeza y eso ¿de qué me sirve girarle su cabeza? no lo sé pero bueno puedo ponerle los orígenes, facciones, apariencia, vestimenta, estadísticas bueno le puedo poner aquí de todo, puedo chetar a mi personaje, le puedo poner hacks, no lo sé pero bueno voy a poner masculino y a ver, orígenes, ¿qué es esto? ¿cuáles orígenes? mamá Ashley ah va, Evelyn, ¿esto influencia en algo gente? no tengo ni idea Giselle, bueno ¿cómo Giselle? es una negrita, ¿cómo va a tener a este hijo? no lo sé, bueno, 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 bueno Zoe, Amelia, Hannah, bueno Amelia y Hannah se parecen, son hermanas ¿no? a ver, esto está un poquito extraño gente, tal vez hago un corte por aquí mientras hago la creación del personaje y ahorita ya volvemos con el online porque tiene pinta que me voy a tardar aquí viendo o no sé probando, ¿no? lo que se puede hacer Violet, Natalie, hay un montón de padres por así decirlo a ver, Sofía, se ve como más guapa ah, o sea que dependiendo de los padres me sale como una mezcla ¿no? de ellos bueno, eso es muy extraño ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! y bueno gente, después de estar por aquí un rato diseñando este personaje creo que por fin ya lo tenemos completito así está, así estaría el Papu Makoto en GTA V y pues no sé, el estilo estaba viendo los estilos que hay por aquí le puedo poner algo bastante raro pero yo creo que el casual va conmigo el casual no está nada mal o inclusive el deportivo pero pues el sano que también se ve como que anda con su ropa de casa que anda... esta es la vestimenta de un youtuber de un youtuber cuando está en su casa así que bueno creo que esto no está tan mal para mí o si no, el casual pero me gusta el sencillo ahí está aunque no sé no me termina mucho de convencer pero venga creo que ya está ahí está y pues en estadísticas aquí estaba viendo que bueno puedo quitarle este... habilidad de conducción y ponérsela en otras cosas pero bueno no sé si deba de tocar esto además que aquí dice que aumentan mis estadísticas mientras más vaya jugando el juego así que bueno lo voy a dejar así tal cual como me lo están dando no sé si esté bien esto pero... venga ya quiero terminar así que volvemos guardar y continuar y vamos a escribir por aquí nombra al personaje madre mía tiene cara de violador tiene cara de violador mi personaje bueno no importa así lo voy a dejar ya gente y venga aceptamos ahí está luego tal vez veamos si queda de alguna mejor manera porque bueno no me convence para nada uff no me convence pero nada de nada no sé cómo lo hace la gente aquí para crear un personaje que realmente se parezca a ellos o que no sé no me terminó de convencer este creador de personajes tal vez más adelante me dejen cambiarlo por uno un poquito mejor porque este no me terminó mucho de convencer alerta ¿quieres omitir el tutorial de GTA Online? no no lo quiero omitir a ver que acabo de recibir en GTA Online podrás colaborar enfrentarte en actividades con jugadores de todo el mundo madre mía ahí está el tutorial estamos viendo aquí las escenas todas bonitas bueno 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 participa en actividades incluidas carreras con tus amigos miembros de tu crew o con jugadores y conoce tu posición en los marcadores globales desde el juego o desde Social Club de Rockstar bueno aquí podemos jugar carreritas gente puedes desafiar a otros con actividades que hayas creado o apostar por los jugadores ganadores y obtener dinero o sea que podemos apostar venga ¿y qué? Grand Theft Auto Online bueno me gusta puedes almacenar tu colección de coches y motos en los garajes que están a la venta por todo el mapa bueno nada mal aquí puedes hacer tu vida esto si fuera en realidad virtual uff yo creo que la gente no salía de aquí bueno aquí no se ve tan mal mi personaje aquí se ve hasta bien nada mal al jugar ganarás puntos de reputación RP hacer actividades y eliminar enemigos también te hará ganar RP venga me gusta o sea que aquí acabo de llegar a la ciudad no vengo a ser el mafioso mayor venga bueno veo que ahora andas por aquí así me gusta ven a saludar a tu amigo ahí está mi amigo de toda la vida el buen Roddy no verdad ese era de Iron Man bueno pues es lo mejor que pude hacer ahí con el editor me tardé un ratote bienvenido bienvenido a Los Santos bueno el tipo está súper animado y nosotros estamos súper serios que le pasa me gusta la rolita que está sonando por ahí en el radio Simeon tiene nombre de Simeon vamos a ir a ver a How venga vamos a ir a ver a How y no sé vamos a apostar algo bueno y pues ahí está vamos viendo la ciudad la carretera la noche la noche es nuestra no sé si adelantar esto porque bueno me gustaría me gusta verlo ya que es la primera vez que lo estoy jugando o sea si yo ya lo hubiera visto antes lo adelantaba pero no sé me gusta me gusta está bastante bien hecho el juego creo yo por eso ha durado tantos años ahí en las listas de popularidad ahí está me van a conseguir un coche vamos a ser rápidos y furiosos amigo mío ya me puedo mover o qué pasa se mueve solo logro desbloqueado recién llegado venga has completado la introducción al gta online esa era la introducción yo esperaba un tutorial pero bueno pero bueno no lo entiendo no lo entiendo pero espero que estas rolitas que están sonando aquí de fondo no tengan copyright y bueno parece ser que el juego se me acaba de trabar esperemos que no así que bueno yo creo que por aquí lo voy a ir dejando porque ya me tengo que ir estoy perdiendo aquí bastante tiempo con esto del editor venga por favor avanza que quiero hacer algo que le pasó a mi juego se ha trabado bueno igual en la pantalla de carga tarda bastante en empezar así que supongo que es lo mismo aquí y bueno gente ya estamos de regreso por aquí si tuve que hacer un corte me fui a comer ya estoy más descansado me puse a ver un episodio de Phineas y Fer y pues volvemos completamente frescos para seguir jugando aquí GTA V ¿no? porque bueno llevamos nada más la parte de la creación del personaje que mirenlo ahí está y ahorita es de día hace ratito me jugué una carrera que creo que no grabé pero bueno simplemente porque quería ver que más pasaba pero ahí lo corté del tirón y pues tal parece que después de la carrera este tipo nos quiere meter en la mafia creo que es lo que quiere ¿no? este negrito a ver venga vamos allá vale que me va a presentar a uno de sus amigos y pues lo que me parece gracioso es que mi personaje es mudo es mimo es no sé no habla para nada ni siquiera responde así que bueno no sé ha de ser un poquito difícil conversar con él y pues ahorita tenemos un coche blanco de hecho hace ratito tenía un coche negro bueno no sé si eso influencia en algo pero me parece un poco racista la verdad es que no pero bueno a ver más aparte lo estoy jugando ahora sí sin gente porque hace ratito estaba viendo que había aquí como comentarios de personas y como que estaban jugando al mismo tiempo que yo y no sé me ponía nervioso ¿no? que en una de esas me fuera a topar con alguien y me matara así porque sí porque eso es lo que se hace en este juego ¿no? y entonces ahorita inicié la sesión en solitario y pues tal parece ser tengo que ir a esta zona ¿no? a ese punto que bueno ahorita ya más o menos me estoy entendiendo con esto del coche porque ahorita perdí la carrera del tutorial contra este negrito que bueno nos reventó pero de todas maneras me dio bastante experiencia y no sé qué más así que podemos ir tranquilitos aquí disfrutando de la vista no hay que acelerar tampoco tanto tan a fondo pero bueno tenemos prisa ¿verdad? sí por ver qué pasa nos van a presentar a uno de sus contactos y casi casi choco ahí como que no tengo muy buena percepción de profundidad bueno ¿qué pasa con este tipo? ah pues es que el semáforo está en rojo ya decía yo entonces el que va mal soy yo ¿no? aquí siempre ¿es idea mía o los semáforos siempre están en rojo? creo que siempre está en rojo a ver creo que ya llegamos a la zona donde tengo que estar ¿no? a ver nos salimos recoge la droga y pues a ver aquí está el amigo de mi amigo ¿no? los enemigos no son jugadores están indicados en rojo en el radar a ver a ver ¿qué pasa aquí? este tipo me está disparando este tipo me está disparando moriste no me lo digas y ahora ¿qué pasa aquí? me dicen recoge la droga bueno ¿pero qué pasó aquí? ¿y por qué? ¿por qué todos me empezaron a disparar? y bueno gente ¿quién iba a decir que nada más comenzar íbamos a llegar aquí a armarnos a tiros contra unas personas que bueno tal parece ser que ellos también quieren la droguita o estamos en su territorio o yo que sé pero el chiste es que llegamos y nos agarran a tiros así que bueno vamos a ir con más cuidado en esta ocasión simplemente tenemos que ir por la droguita ahí está y pues aquí ¿qué? aquí me marca el punto dice ve por la droga y pues la droga no está aquí amigo a ver vamos para allá vamos hacia ese punto a ver si podemos llegar por sorpresa parece ser que sí podemos llegar por sorpresa por sorpresa llegamos ahí está ya recogí la droga bueno somos más listos que el promedio esto no se puede poner pausa ¿verdad? yo me voy de aquí me voy me voy me voy me voy súbete al coche ahí está a ver ahora como me largo de aquí vámonos vámonos de aquí bueno gente me voy de aquí estoy nervioso porque pues esta cosa no deja de trolearme a la tercera lo vengo consiguiendo a la tercera vengo consiguiendo por aquí la droguita y pues espero que valga la pena ya me dieron varios tiros este tipo como aguanta si me dieran un tiro yo no andaría por ahí tan feliz y contento a ver voy a agarrar este coche que de hecho se puede agarrar el coche que tú quieras hola hola bueno bueno me dijo que mi coche es un asco no bueno pues la verdad no es mi coche a ver me voy llevando aquí todo pero me vale porque creo que ya estoy a punto de completar esta misión y pues se me complicó a ver tenemos que llevarla aquí al apartamento creo que está por aquí a ver nos bajamos del coche venga dime que es aquí lleva la droga al departamento de Gerard donde está el departamento de Gerard es este ah pues si me puedo meter meter con todo que tal como vas unos cuantos disparos no gajes del oficio madre mía vas a hablarlo o que bueno este tampoco habla te dije que se llevarían de maravilla porque ambos no hablan bueno 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 ya nos volvimos aquí mafiosos oigo por ahí la policía no sé ustedes pero la oigo madre mía me costó darme cuenta de eso de que el punto verde se iba moviendo quiere su comisión quiere su tajada y ahí está misión superada la primera misión que completamos en GTA 5 y bueno pues espero que les haya gustado este video no sé cuantos cortes habré hecho porque sinceramente tuve que captarle aquí a esto y a ver qué pasa ahora continuando en 10 9 8 venga ganamos 500 madre mía por 500 dólares vieron que me agarraron a tiros yo por 500 dólares no no hago eso ustedes no lo sé pero 500 dólares porque me den 3 tiros y pues ahora qué las aplicaciones securoservs añadido a tu teléfono aquí aparecerán las invitaciones de jugadores que sean VIP para que te unas a organizaciones como guardia social club ahí está bueno el contenido de mi DLC que también compré junto con este juego ya está puesto aquí en el juego o sea que ya nos pasamos al tutorial ahora podemos explorar creo que esto así que déjenme aquí abajo en los comentarios cualquier sugerencia que tengan sobre este juego díganme qué tal lo voy haciendo ya sé que acabamos de comenzar no sé nada del juego así que cualquier ayuda que me dejen aquí en los comentarios se las agradeceré ahí con un corazoncito ya lo saben así que bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao